Hacemos las manos por la bendición del Papa Francisco y nuestro Señor con la esperanza de un mundo mejor y la felicidad de nuestro Perú Hacemos las manos por la bendición del Papa Francisco y nuestro Señor con la esperanza de un mundo mejor y la felicidad de nuestro Perú Hacemos las manos por la bendición del Papa Francisco y nuestro Señor